Desde este instante, Canal 10 presenta las principales noticias locales y regionales. Comienza Canal 10 Noticias. La camioneta a raíz de una maniobra que no está bien determinada, se volcó y lamentablemente falleció uno de los acompañantes de este vehículo. Nosotros como dirigentes y como trabajadores tenemos claro que no ganamos todo lo que hicimos en cuanto a plata, pero sí la gente está con la moral muy alta porque hay algo que ellos ganaron que no se gana con plata, que es dignidad y respeto. Y poder desarrollar de mejor manera estas actividades que culminan el próximo sábado 24 de septiembre con la procesión solemne desde la parroquia La Merced hasta la capilla San Serapio. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Sean muy bienvenidos a una nueva edición central de Canal 10 Noticias. Ya tenemos todo listo y dispuesto para dar cuenta de los hechos informativos, los más importantes, que han ocurrido en el transcurso de esta jornada en las provincias de Talacante y Melipilla. Como siempre y a propósito de la elección municipal, estaremos conociendo de las propuestas y de las candidaturas en esta oportunidad de 12 postulantes en la provincia de Talacante. Hacemos la pausa y vamos al detalle de las informaciones locales. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos, Wi-Fi ilimitado. Llámenos al 22-8158-712, al 22-8150-312 o al celular 971-377-125. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Carabineros de Chile, un amigo siempre. Muy bien, comenzamos a revisar el material informativo de esta jornada. Ya se encuentra a disposición de la comunidad una muestra de las alfareras de Pomaire en el Centro Cultural Ignacio Serrano. Sepamos algo más de esta actividad. Una muestra calificada como de alto valor patrimonial se exhibirá a partir de este viernes en el Centro Cultural Teatro Serrano. Se trata de la exposición La alfarería ancestral de Pomaire tiene nombre de mujer y rescata objetos de greda realizadas por antiguas y reconocidas alfareras, además de utensilios y herramientas que usaban en su fabricación. La exposición pertenece a la profesora e investigadora Ana Negrete, que proviene de antiguas familias de esta localidad de Melivilla. Ella, tras años de intenso trabajo, se dio a la tarea de rescatar viejas piezas, como asimismo, de elementos diversos que utilizaban en los distintos procesos de elaboración. La exposición abrirá este viernes 16 de septiembre y permanecerá abierta por espacio de un mes y se podrá visitar de martes a domingo en horarios de 9 a 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas. Además, el próximo martes 27 de septiembre se realizará el seminario impulsando una ley de salvaguardia para la alfarería y el oficio artesanal en greda tradicional de Pomaire, a partir de las 11 horas. La iniciativa tiene como propósito dar un nuevo impulso a la solicitud que formulara desde hace un tiempo el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, al ministro de Cultura y también a su antecesora en el sentido de impulsar un proyecto de ley que proteja decididamente la alfarería de Pomaire y el oficio artesanal, especialmente frente al fenómeno de invasión de mercancías ajenas a la identidad de la localidad. Nos vamos al plano político, vamos a conocer las propuestas, los desafíos de los candidatos y candidatas a alcaldes o concejales en las distintas comunas de nuestras provincias de Talacante y Melipilla. Por ejemplo, sepamos algo más de Catalina Díaz, candidata a concejala independiente en un cupo de renovación nacional. Conversó con Canal 10 Noticias, nos contó de su trabajo y por supuesto de su visión respecto de la comuna montina. Bueno, yo decidí tomar nuevamente este desafío, digo nuevamente porque hace cuatro años atrás lo tomé, pero por un tema de rellenar un cupo. Pero esta vez tomé el desafío porque quiero mi comuna, porque quiero cambios, porque veo que mi comuna necesita hoy día cambios urgentes. Y creo que de la mano al candidato alcalde con el cual representa nuestra coalición Chile Vamos, yo en general, lo podemos lograr. Creo que el monte está pidiendo a gritos un cambio y cambio de personas que están dirigiendo la comuna, o sea de alcaldes, de concejales. Hay que hacer un cambio radical, sacar todo lo antiguo y empezar con algo nuevo para que así la comuna logre surgir. Bueno, además eres una persona conocida que es la comuna del monte, ya que desde muy pequeña, desde los 10 años, estás involucrada en temas políticos. ¿Cómo fue eso de ingresar tan pequeña a este mundo de la política? Mira, de hecho, yo estudiaba en el colegio Melina Urrutia y, pucha, veía la campaña en una esquina, me llamó bastante la atención. Y desde ahí empecé a ir todos los días después del colegio. Y desde ese entonces me quedé hasta el día de hoy trabajando en política, en campaña, siempre para otras personas, pero hoy día la hago para mí. Bueno, comentabas que en las elecciones anteriores te inscribiste para llenar los bucos y no hiciste mucha campaña y sacaste 200 votos. ¿Esperas que ahora, con más tiempo, puedas obtener una mayor votación? Eso espero, espero lograr la votación que me alcance para ser concejal de la comuna, porque quiero ser concejal, quiero hacer cosas por la comuna, quiero enfocarme en los adultos mayores, quiero también que mi comuna tenga móviles de seguridad, que es muy importante. De hecho, el dote de carabineros acá es súper poco, o sea, no alcanza. Entonces necesitamos móviles de seguridad también. A propósito de aquello, ¿cómo es el tema de la seguridad acá en la comuna del Monte? Al día de hoy es bastante mala. Lo que pasa es que carabineros les falta, siempre tienen un móvil malo, una moto, los carabineros, hay carabineros que de repente están con licencia y para la cantidad de habitantes que hay hoy en el monte no alcanza. A pesar de que tenemos la subcomisaría acá en la plaza central, tenemos un retene en el Paico, así todo no alcanza para la cantidad de habitantes. El monte ha crecido bastante en estos últimos años, han llegado bastantes poblaciones, ha llegado gente de otros lados y el monte ya no es el monte de hace 20 años atrás o 10 años atrás, que no es mucho, pero el monte ha cambiado bastante. Necesitamos urgente más seguridad, porque ha habido muchos asaltos, homicidios y eso antes acá no se veía. ¿Eso es como quizás el principal cambio que ha tenido la comuna en el último tiempo? Quizás no sea el principal cambio, pero sí el cambio más notorio, el cambio que toda la gente que hemos nacido y creado en la comuna no hemos dado cuenta. Porque antiguamente, yo me acuerdo, yo tenía 14, 15 años y salíamos en las noches, podíamos caminar 2, 3 de la mañana, íbamos a una fiesta y nos veníamos caminando a la casa tranquilamente. Hoy día no podemos hacer eso, o sea, hoy día salía a las 3 de la mañana, llegáis sin nada. Otro tema importante que se toca para estas elecciones es la cantidad de gente que irá a votar. ¿Cómo lo han tomado eso en lo personal? Pucha, es un susto bastante, o sea, es un susto grande, porque si bien el voto es voluntario, hay mucha gente que hoy día está desencantada con la política. Por todo lo que ha pasado en la política a nivel nacional, la gente ya no cree en la política. Y yo, o sea, le valoro eso a la gente que no lo crea, porque, pucha, que si está de arriba lo malo, o sea, los que estamos más bajitos, con los puestos más chiquititos, que estamos postulando a puestos de concejales, la gente que va a pensar de nosotros, o sea, las lucas que se gastan, todo. Hoy en día, gracias a Dios, el CERVEL ha regularizado bastante el tema de gastos electorales. Y si bien es bueno para los que no tenemos plata como yo, nos favorece bastante, porque todos podemos gastar lo mismo. Bueno, Catalina, agradecer estos minutos con Canal 10 Noticias. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de que me entrevisten y de que la gente nos pueda conocer y así poder llegar más a la gente que aún no quiere ir a votar. Y de hecho, les pido, marquen local en todas sus comunas. No se olviden, no elijan a candidatos que vienen de otras comunas. Marquen local, no importa que no sea yo, pero sí les pido que marquen local, que sea montino. Muy bien, muchas gracias a Catalina Díaz, candidata a concejala en la comuna del Monte. Nos vamos ahora al plano de la salud. Sin lugar a dudas que un momento importante ha vivido el Hospital San José de la ciudad de Melipilla respecto de la acreditación que se le ha entregado, obviamente, para poder mejorar y ampliar su servicio a la comunidad. Lo consigna la siguiente nota. La acreditación es un proceso periódico de evaluación el cual se someten los prestadores institucionales autorizados por la autoridad sanitaria, hospitales, clínicas, centros ambulatorios y laboratorios para verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud. Dicho proceso de evaluación es ejecutado por entidades acreditadoras que son sometidas a un proceso de autorización por la Superintendencia de Salud para posteriormente ser inscritas en el registro público de entidades acreditadoras disponibles en la página web de la Superintendencia. La acreditación de prestadores es otorgada por la Superintendencia de Salud y tiene una validez de tres años. Luego de este periodo, el establecimiento de salud debe someterse a una nueva evaluación que permita su reacreditación. Cabe destacar que el Hospital de Melipilla es el tercer establecimiento de la Red de Servicios de Salud Metropolitano Occidente en lograr la certificación de calidad luego de los hospitales San Juan de Dios y Talagante. Este es un desafío para todo el sistema de salud chileno. En el marco de la reforma a la salud del 2005, dentro de las garantías del Plan AUGE, que está la de acceso, oportunidad, protección financiera, también está la de calidad. Y esa garantía de calidad se hace carne o se hace efectiva a través de los instrumentos definidos por el Ministerio de Salud, que son el registro de los profesionales y la acreditación de los establecimientos hospitalarios, tanto de mayor complejidad, de mediana complejidad y a futuro también los de atención abierta o de menor complejidad. ¿En el fondo el que gana el usuario? Sin duda, esto es un avance. Durante muchos años se ha ido planteando el desafío de mejorar la atención de salud, no solamente en términos de calidad, sino en términos de garantizar mayor seguridad en la atención de salud. Una pausa de seguridad antes de una intervención quirúrgica que evite, por ejemplo, errores en el paciente o en el lado donde tienen que intervenir, la necesaria identificación de todos los pacientes, el buen manejo de la ficha clínica, de las biopsias, etc. Son todos procesos asistenciales que en la medida que estén debidamente controlados, debidamente medidos, debidamente implementados, van a ir garantizando mayor seguridad en la atención de salud de todas las personas. Se concretice la reposición de este hospital, sin duda, vamos a ver que toda esa potencialidad de atención de salud se va a poder desplegar de mucha mejor manera. Finalmente, pese a que la infraestructura es clave, no son las paredes lo que atienden las personas, sino que son personas, son equipos de trabajo, que en la medida que sepan hacer mejor las cosas, obviamente, una vez que la infraestructura esté impecable, los procesos van a ser mucho más eficientes, mucho más seguros para toda la población. El trabajo en calidad en el Hospital San José de Melipilla se inició como respuesta a la garantía explícita de calidad establecida por la reforma de salud. Oportunidad en que se inicia el trabajo documental de revisión de protocolos y estandarización de la documentación, lo que llevaría más adelante a definir las políticas de calidad para el establecimiento. Para nosotros esto es un gran logro, nos enorgullece como hospital y es un resultado, pero aquí hay una proyección hacia más adelante. Nuestro interés es cada día ir mejorando en todos nuestros procesos, justamente para dar una mejor atención a nuestros usuarios. Esa es la idea, que el usuario se sienta satisfecho y contento con la atención del hospital. Exactamente. Ellos deben sentir la confianza que significa atenderse en este hospital. Entendemos que a lo mejor no todos han tenido una experiencia adecuada, pero creo que la oportunidad de ir mejorando está y eso es lo que hace valorable todo esto. ¿Cuánto duró el proceso de acreditación? Bueno, fue una semana en que estuvieron realmente haciéndonos todas las preguntas y evaluándonos, pero el proceso en sí, la preparación es mucho más de años, dos años más o menos. ¿Y esta acreditación cuánto tiempo es? Porque después viene una reacreditación. Claro, esto es permanente en el tiempo. Cada tres años los hospitales tienen que ir acreditándose, pero con mayores exigencias. Nos vamos a otro plano del que ser informativo. La suma de 46 millones de pesos se requieren para poder lograr pintar la Catedral de la Diócesis San José. La infraestructura que fue inaugurada por allá a los comienzos de la década del 90 deberá ser remozada en el próximo tiempo, para lo cual obviamente se requiere del apoyo y participación de toda la comunidad. Así lo comentó el presbítero Víctor Fernández. La suma de 46 millones de pesos se requieren para pintar por completo el edificio de la Iglesia Catedral, para lo cual se buscan distintos mecanismos y formas para alcanzar el monto. El sacerdote Víctor Fernández, párroco de la Catedral, explicó las acciones que se emprenden para lograr la suma y poder llevar adelante esta iniciativa. La campaña para pintar la Catedral, que comenzamos este año cuando fue el aniversario de la consagración, hemos ido avanzando. Hace pocos días atrás, al finalizar, a la mitad de agosto, estuvimos sorteando unos bonos de colaboración, con lo cual logramos juntar un total de cerca de 4 millones y algo, y fracción 4 millones 10 mil pesos, una cosa así, con todos los números recaudados, los premios están, de hecho todavía hay algunos premios que no lo han venido a retirar, hay plazos hasta el 13 de septiembre, porque se tiró el bono de colaboración el 13 de agosto. Ahora, para la campaña, el presupuesto que se nos ha dado de parte de la constructora para poder pintar la torre, que es el campanario, toda la estructura de la catedral por fuera, son alrededor de 46 millones de pesos. Por lo tanto, con los bonos de colaboración tenemos el 10% a caso. Incluso, dijo que se están realizando visitas a distintos sectores, a fin de lograr de aquí a fin de año, contar con el dinero necesario. Y bueno, y estamos en varias visitas para algunas donaciones, y agradecemos a algunos que también nos han aportado como empresarios, y en otras conversaciones ahí tratando de ver para abaratar costos y conseguir a lo mejor materiales. Estamos en todo esto junto al Comité Administrativo de la Parroquia, a los cuales les agradezco porque ellos han estado ahí, y también a varios otros, y sobre todo a los miembros del Consejo Pastoral también de la Parroquia, que se han puesto la camiseta en esto, y que estamos trabajando y seguimos adelante con esta campaña. Explicó el sacerdote que antes de finalizar el año, esperan tener los recursos a fin de comenzar los trabajos. La idea es que de aquí a noviembre, diciembre, a más tardar, tengamos los dineros, cosas de luego pintar, para que la catedral esté lista para cuando se cumplan los 25 años de la consagración de la catedral. Que eso es el 3 de mayo del próximo año, de hecho el 3 de mayo de este año partimos con la campaña, o sea, nos hemos dado plazo de un año entre recaudar fondos, ver el proyecto, ejecutarlo, para tener ya terminada la catedral. Ese más o menos, de aquí a diciembre esperamos ya contar con los dineros, o con la mayor parte, cosa de partir ya las obras. Muy bien, es el momento de hacer una pausa, es el momento de hacer un alto en esta edición informativa de Canal 10 Noticias. Cuando regresemos, finalmente terminó la huelga de los trabajadores de los supermercados Totus, Cordillera, Intalagante y Peñaflor. Ya continuamos. Muy bien, es el momento de hacer una pausa, nos separamos breves instantes nada más en esta edición de Canal 10 Noticias. Cuando regresemos, estaremos conversando con el candidato concejal del PRO en la comuna de Talagante, Camilo Bustos. Además, sabremos de la campaña de reciclaje que se realiza en Colegios del Monte. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, continuamos con el desarrollo de las informaciones. Los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de El Monte se encuentran en una campaña destinada a profundizar y, por supuesto, también tomar conciencia respecto del reciclaje. Así lo consigna la siguiente nota. Una iniciativa que forma parte de programas que buscan sensibilizar y hacer claridad respecto de lo importante que es el reciclaje debutará en los próximos días en los colegios municipalizados de El Monte. Karina Herrera, coordinadora ambiental de El Monte, explicó los alcances de esta iniciativa. Se hizo esa campaña, el comienzo que va a marcar un hito, digo yo, en la comuna de El Monte, un comienzo para la campaña de reciclaje y que tiene que ver con la acumulación de residuos y la separación de basura de las seis escuelas municipalizadas. Bueno, yo siento que ellos son los actores principales de esta campaña, ya que son ellos los que nos mueven a nosotros los adultos a cuidar nuestro planeta, a realizar la separación de basura y a trabajar y la educación desde los hogares, desde los compañeros, desde el colegio. Ellos son los actores principales. Dijo que esta actividad puntual forma parte de un programa que se ha establecido previamente. Todo comenzó con una campaña de reciclaje porque nosotros vamos a hacer el lanzamiento, perdón, no el lanzamiento, sino que vamos a hacer una feria ambiental para celebrar el Día Nacional del Medio Ambiente. Esta va a tener fecha para el día 4 de octubre y este es el comienzo de esta campaña de reciclaje porque en esa feria se va a enseñar a los pobladores de la comuna la manera de reutilizar diferentes objetos que ellos creen que son basura y que en realidad nosotros podemos darle otra vida útil. La idea es reducir la cantidad de residuos de nuestra comuna y hacerles ver que en realidad no todo es basura en realidad y es disminuir nuestros residuos. En la comuna de Talagante avanza la campaña municipal 2016 pensando en los comicios del próximo 23 de octubre. El partido pro progresista está postulando a uno de sus candidatos a concejales. Se trata de Camilo Bustos, quien conversó en las últimas horas con Canal 10 Noticias, como siempre, nos contó detalles, por supuesto, de haber aceptado este desafío. También dar cuenta del Talagante que él se imagina en el evento de convertirse en concejal. Bueno, mi nombre es Camilo Bustos Quintanilla, soy trabajador social de profesión, tengo 26 años de edad. Y bueno, mi diagnóstico es que Talagante es una comuna que necesita un cambio, es una comuna que necesita mejorar en muchos aspectos emergentes. Y yo creo que desde mi experiencia social, desde mi experiencia comunitaria, necesitamos un consejo renovado, un consejo con mayor juventud y que desde ahí podamos contribuir a un desarrollo integral de la comuna. En cuanto a lo que son las experiencias como dirigente social, cuéntanos un poco más al respecto. Bueno, he participado en los preuniversitarios populares de la comuna que existen acá en Talagante, en el monte y en Isla de Maipo. Además, soy socio fundador de la organización social Talacleta, organización emergente a nivel nacional que se ha instalado para empujar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y también participo y soy socio fundador de organizaciones como Ajedrez Talagante, el Club de Ajedrez y el Club Natación Talagante. Eso me ha llevado a participar desde el año 2012 en el Consejo Social de Talagante. Instancia que busca promover la participación ciudadana e instalar nuevas temáticas como un espacio consultivo y asesor del municipio. ¿Y en base a eso es el hecho de que quieres postular a un cargo en el municipio como concejal para ir realizando cambios también en lo que es la comuna de Talagante? Por supuesto, desde mi experiencia social es importante generar un espacio de cambio, un espacio de renovación, es importante instalar nuevos temas, nuevos rostros, es importante renovar la política. Y desde ahí creemos, desde mi espacio, desde mi candidatura, creemos que podemos contribuir a ese objetivo, un objetivo tan deseado que nos permite instalar a Talagante como una ciudad, como una ciudad integral, como una ciudad inclusiva, ahí no ahora. Cuéntanos un poco cómo ha sido el tenor de la campaña, lo que es la previa, lo que son estas elecciones. Es una campaña bastante compleja. Nosotros provenimos de un espacio alternativo al tradicional, al llamado duopolio. Entonces, para nosotros ha sido difícil un poco instalarlo en la temática pública, en la ciudadanía. No contamos con mayores recursos económicos, sin embargo, contamos con la motivación, con la idea, con las ganas, con el entusiasmo de poder dar una alternativa a este espacio tradicional, también bastante deslegitimado. Como lo señala, las carencias económicas lo retribuyen por todas las ganas, por toda esa motivación que tienen para ser candidato a concejal y ojalá ser elegido. Así es. Sin embargo, también vemos este nuevo contexto electoral, la nueva regulación, como un proceso de oportunidad. La nueva legislación nos ha permitido también pararnos desde una vereda más equitativa y poder competir también con los otros candidatos desde la idea, desde el debate, desde la propuesta y el aspecto económico poder subsanarlo a través del flyer y de otro, del volante y otras también instancias como el cara a cara, el puerta a puerta, el volante y por supuesto la visita a las ferias y a los espacios sociales que cotidianamente visitamos. ¿Cuál puede ser la diferencia entre tú y los otros candidatos a concejales? La diferencia yo creo que radica en la motivación que me mueve a participar en el Consejo Social. Soy talagantío, nacido y criado, soy profesional, soy una persona que es joven, tengo muchas ideas, no estoy viciado políticamente, entonces en ese contexto yo creo que la ciudadanía puede encontrar una persona de confianza, transparente y una persona que pueda darle un tinte más social al Consejo Actual. Muy bien, le agradecemos a Camilo Bustos este contacto con Canal 10 Noticias, obviamente para dar cuenta de las actividades que se van cumpliendo a propósito de su campaña municipal. Nos vamos a otro plano del que es ser informativo, la comunidad mercedaria en Melipilla se encuentra realizando una serie de actividades, todas en el ámbito de la planificación pastoral de esta comunidad católica. Félix Céspedes, uno de sus directivos respecto de lo que son las actividades pastorales en la comunidad mercedaria, digo, nos contó mayores antecedentes sobre lo que están realizando en estos momentos. Hace un par de semanas comenzaron las actividades que se realizan en honor y en celebración a la veneración de nuestra madre María de la Merced y en el marco de estas actividades la parroquia ha ido organizando con sus diferentes capillas y comunidades actividades que van en beneficio de celebrar y poder desarrollar de mejor manera estas actividades que culminan el próximo sábado, perdón, 24 de septiembre con la procesión solemne desde la parroquia La Merced hasta la capilla San Serapio. A partir del día 20 de septiembre hasta el día sábado van a haber actividades todos los días, acompañadas obviamente lo más importante que es la Eucaristía, y se van a invitar a distintos grupos, organizaciones locales que se destaquen ese día, por ejemplo un día vamos a tener invitados a los representantes del transporte público, también vamos a tener a los voluntariados, a las organizaciones sociales, a los adultos mayores, a los trabajadores, a diferentes comunidades que van a ir siendo parte de la celebración de esta semana. Nos vamos a otro frente del que es el noticioso, terminó finalmente la huelga de trabajadores de los supermercados Totus, en Cordillera, en la zona de Talagante, y también en la sucursal de Peñaflor. Pasamos a revisar algunos antecedentes. Tras 24 días llegó a su fin la huelga de los trabajadores de los sindicatos Totus, en Peñaflor y Cordillera, en Talagante. Durante esta jornada los representantes del sindicato llegaron hasta la inspección del trabajo para firmar los contratos colectivos. Nosotros acabamos de firmar nuestro contrato colectivo, la huelga duró 24 días, la huelga terminó el día 16 de septiembre, mientras nosotros estábamos en conversaciones con la empresa para firmar el contrato, la gerente de tienda de Totus Cordillera, la señora Fabiola Díaz Conner, mandó a detener a siete trabajadores del Totus, por supuestos desmanes y por daño a la propiedad privada, situación que no fue comprobada porque no hubo tales desmanes. Acá hubo un mal procedimiento por parte de Carabineros, donde no se hizo el conducto regular que debería haberse hecho. Dentro de los siete detenidos había una mujer embarazada que no tuvo ningún trato especial. Nosotros ese mismo día conversamos con el fiscal de turno y él nos dijo que a él nadie le había informado que había una mujer embarazada. Recién a las 11 de la noche se tomaron las medidas de llevarla a un centro asistencial para poder verificar que efectivamente estaba embarazada y poder hacer un trato un poco más digno para los que estaban detenidos. El día 17 en la mañana pasaron a control de detención, donde quedaron libres porque los cargos no se pudieron comprobar. Por supuesto nosotros vamos a tomar las medidas del caso con nuestro abogado. La presidenta del sindicato señaló que se llegó a un acuerdo, pero que no obtuvieron todo lo que solicitaban. Bueno, no se ganó todo lo que nosotros esperábamos. Obtuvimos un 5% de aumento para los sueldos. Se aumentaron los bonos, los aguinaldos, el bono de término de conflicto también, donde nosotros como directores del sindicato vamos a ver a qué personas se le dan y a quienes no, por un tema de compromiso por parte de la gente. Ellos mismos pidieron que lo más justo era que para la gente que había durado los 24 días en la huelga, si hubiera bono término de conflicto, para los que no, no, la empresa estuvo de acuerdo. Esperemos lo respete, porque hemos podido comprobar in situ que la empresa no es una empresa que respeta a sus trabajadores. Nosotros como dirigentes y como trabajadores tenemos claro que no ganamos todo lo que hicimos en cuanto a plata, pero sí la gente está con la moral muy alta porque hay algo que ellos ganaron que no se gana con plata, que es dignidad y respeto. Nosotros logramos levantar un movimiento súper importante dentro de la provincia, una huelga que nunca se había visto y un nivel de organización que tampoco se había visto. María Angélica Salas manifestó que la CUT no se hizo presente en su huelga pese a que se contactaron por la vía escrita. También recalcar que la CUT nunca se hizo presente con los trabajadores que estuvimos en huelga, jamás. Ellos nunca se preocuparon, nosotros mandamos cartas y nunca obtuvimos respuesta. Por lo tanto, nosotros cada vez que podamos vamos a enfrentar el tema de la CUT y con altura de miras, por supuesto, y dejar en claro que la CUT no se preocupa de los trabajadores, que lo único que les interesa es encerrarse en una oficina y preocuparse solamente de los intereses propios. Y nos queda claro que aquí la política es la que manda. Finalmente, se refirió a las personas que estuvieron en huelga de hambre por un lapso de 11 días. Bueno, ellos lograron al final estar 11 días en huelga de hambre. El día 9 ellos se descompensaron, fueron a dar a la aposta 3, que fue el día que fuimos a protestar a Santiago. Y ese día yo logré que ellos depusieran la huelga de hambre porque ya la salud de ellos no era buena. Habían bajado más de 6 kilos, no lograban mantenerse en pie mucho tiempo porque se nos desmayaban. Así que nos convencimos y logramos que depusieran la huelga de hambre y que la lucha no estaba ahí. Había que salir y a protestar. Muy bien, nos vamos al plano policial. Una persona fallecida dejó un accidente ocurrido en las últimas horas en la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla. Vamos a los detalles, vamos a los antecedentes de este hecho. Hoy a las 9 de la mañana aproximadamente, una camioneta con 5 ocupantes se trasladaba por la cuesta Santa Rosa, en dirección al Güe. En este trayecto, la camioneta a raíz de una maniobra que no está bien determinada, se volcó y lamentablemente falleció uno de los acompañantes de este vehículo. Los otros resultaron con lesiones graves y fueron trasladados hasta el hospital de Melipilla. En este momento, la CIA está trabajando, objeto de establecer mediante las pericias necesarias, cuál fue la causa del accidente. Según la información preliminar que tenemos, estas personas eran trabajadores que se dirigían a una empresa constructora en la localidad del Güe. En nuestra zona han ocurrido otros hechos policiales durante la jornada. Los revisamos de inmediato. En el kilómetro 6 de la ruta que une Melipilla con la localidad de El Boyenar, se produjo un choque que dejó como consecuencia un grupo familiar con lesiones de diversa consideración. Los dos adultos junto a los dos menores se trasladaban en un automóvil Peugeot 2005 en la madrugada y por causas que son investigadas, el vehículo chocó en forma frontal a un camión que se encontraba estacionado en el costado oriente de la vía. Hasta el lugar llegó personal de rescate de bomberos, prestando las primeras atenciones a los lesionados. El conductor de 27 años sufrió una fractura de fémur, su acompañante de 24 años una fractura de peroné, un menor de 4 años con tusión bucal y el menor de 6 años con tec y fractura de fémur, siendo trasladado a la capital en una unidad aeropolicial. Bueno, durante la madrugada en la ruta camino a Ollinar se registró un accidente de tránsito. Una familia que se traslada en un vehículo colisionó con un camión que se encontraba estacionado a un costado de la calzada, a raíz de lo cual resultaron lesionados los dos adultos y dos menores. Uno de ellos de 7 años, lamentablemente con riesgo vital y también con lesiones de gravedad al resto de la familia. La prefectura aérea de Carabineros trasladó al menor hasta el hospital de Santiago, donde esperamos que se recupere prontamente. Las causas del accidente están en proceso de investigación, objeto de determinar cuál fue el principal motivo por el cual se sale de la ruta el conductor e impacta al camión que se encontraba estacionado. Muy bien, con esta noticia estamos completando esta edición informativa. Agradecidos como siempre de la sintonía y la preferencia para las provincias de Talagante y Melipilla. Edición central de Canal 10 Noticias, 20 horas, horarios de repetición, 23 horas, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Por la sintonía y la preferencia, muchas gracias. Hasta pronto. Así finaliza el informativo de Canal 10 con la revisión de las principales noticias locales y regionales. Canal 10 Noticias.